8 de la mañana, 3 minutos, nuevamente aquí ya con la comunidad. Ese es nuestro objetivo siempre para ayudar a su sector de cualquier inconveniente o problema que tenga. Poderlo servir, así que comenten lo que está ocurriendo en la zona donde usted vive en su comunidad al 096-935-5555. Ese es el número de teléfono, la línea de WhatsApp que tenemos habilitada para ustedes, para que nos envíen fotos, videos, para que nos cuenten lo que está sucediendo en su sector. Antes de empezar con el material que tenemos, solamente quiero recordarle a los televidentes y a usted también, que días atrás presentamos la situación de la calzada aquí en la Francisco Orellana, a la altura del Centro Comercial de la Procuraduría General. Entiendo que hoy van a iniciar la repavimentación, el reasfaltado por parte del municipio. Así que bien por ello, entiendo que van a cerrar algunos carriles porque esa zona de mucho tránsito va a tener que aguantar, digo yo, los inconvenientes que se generan por repavimentar ese sector. Había un poco de huecos, buses y autos. Pero justo y necesario porque de verdad que estaban bien grandes los huecos. Y gracias a nuestro televidente por enviarnos esas imágenes. Hoy inicia entonces esos trabajos por parte del municipio de Guayaquil. Vamos a ver si se cumplen en el periodo establecido y ya están advirtiendo el cierre de carriles para poder realizar esos trabajos de pavimentación o repavimentación. Bueno. Bien, vamos a comenzar y comenzamos con la imprudencia. Se vio tres multitud. Sí, sí vi. Vea esto. Oiga, por favor, chicas, la imprudencia de tres mujeres, esto pone en riesgo incluso su vida, trasladarse de esa manera de pie en esta parte trasera de la tricimoto. Tricimoto, esto es en el Guajo, al sur de Guayaquil. Mire, bonito, ¿no? Bueno, ¿y dónde están los que tienen que estar? Bueno, pero esa es la realidad. Bajo ese panorama circula mucha gente en esos transportes denominados tricimoto, con el riesgo, el peligro, la imprudencia, la falta de... Yo hasta de respeto, ¿no? Porque hay que cumplir las normas de tránsito. Y eso ahí lo que hace es simplemente incumplir todo. Ponen en peligro su vida. Además de incumplir, ponen en peligro su vida. Uno nunca sabe, totalmente expuestas. Una pena este video se ha viralizado y nosotros los compartimos con ustedes esta mañana. En el Guasmo Sur, ahí tienen ustedes tricimoto y tres mujeres. Tres mujeres y una tricimoto. Me parece, había una película, una serie. Una novela. Una novela. Bueno, acá es tres mujeres y una tricimoto. ¿Ya? Circulando. Como que sin nada, en la imprudencia más grande que puede existir, esos vehículos que son realmente inestables. Pero eso es lo que se ve a veces en algunos sectores. A veces. Todo el tiempo. Esas imprudencias, digo yo. Todo el tiempo. Todo el tiempo se ve en este tipo de imprudencias. Entonces, para que tengan más cuidado también la Autoridad de Tránsito Municipal. Ahí tienen. Yo no sé. O sea, no es que les estoy diciendo que estén atrás de cada vehículo. Sé cosas que realmente no se pueden soportar, ¿no? Ni se pueden permitir. Pero eso es lo que uno a veces tiene que insistir en que la gente también tome conciencia ni que esa no es la forma de transportarse en un vehículo tan liviano y tan peligroso. Así es. La tricimoto. Tres mujeres, así como ustedes la ven, viajaban, circulaban, se trasladaban, como quieran llamarlo, en ese vehículo liviano. Ocho de la mañana con siete minutos. Siete minutos. Continuamos, Javier. Sí, señor. A ver, les comento. La intendencia de policía clausuró un bar clandestino. Otro. Este funcionaba bajo la fachada de un taller mecánico en el sur de Guayaquil. O sea, que la próxima nos vamos al taller mecánico. O sea, usted iba de pronto a arreglar su vehículo, abría la puerta y resulta que era fiesta. Ahí hay que decir, ¿dónde estás? En el taller mecánico. ¿Qué se te dañe el carro? No, pana, estoy bailando. Estoy farreando. En Guayaquil. ¿Y si sabe cuántas personas? ¿Cuántas? Listen. ¿Cuántas? Se encontraban más de 100 personas. Vea usted. Y sin ningún tipo de respeto al protocolo de bioseguridad. Miren, ahí están las imágenes. ¿Dónde voy? Al taller mecánico. Imagínese. Esa es la fachada. Esa es la fachada. De la discoteca esa donde estaban 100 personas durante el operativo también fueron clausurados otros locales nocturnos que incumplían el aforo y que vendían licor fuera del horario permitido, tanto en el norte como en el centro de la ciudad. La gente no termina. La gente no termina de entender. Allá ya uno se cansa de decir señores tomen las medidas de bioseguridad. Señores no se reúnen. Señores no se aglomeren. Señores manténgan al distanciamiento. Pero la gente es necia. La situación del COVID no es nada favorable hoy en día. Está complicado. Está muy complicado, Javier. Y hay países... Seguramente usted, Javier, seguramente usted, amigo televidente, en estos momentos conoce a más de una persona que está contagiada. Estoy segurísima. Yo conozco a muchísimas personas que en estas semanas están contagiadas. Increíble. Hay países en Europa que han entrado en confinamiento. Chile entró. Hay 16 zonas en Chile, en el distrito metropolitano de Santiago de Chile, de la región metropolitana. Hay 16 distritos metropolitanos que están en cuarentena, entraron el fin de semana. No estoy hablando del otro lado del mundo, sino aquí al sur del continente. Perú, como ya lo deseamos días atrás, entrará en cuarentena los cuatro días de Semana Santa. Y ustedes aquí, amigos, hagan casa, cumplan las normas, evitemos estas reuniones, estas aglomeraciones. Dejemos de andar con estas fachadas de talleres mecánicos, haciendo discotecas o discotecas para hacer tapiñadas, como se dice en el arco popular, como talleres mecánicos o como quieran llamarlo. Y evitemos esto, porque lo contrario de esos 100 que estaban ahí, María Antonieta, donde salga uno, nada más. Claro, como se propaga. Bueno, las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia son bastante claras y las autoridades lo que hacen es tratar de hacer cumplir las mismas. La colaboración de la ciudadanía es muy importante, así que la invitación a tomar conciencia, amigos televidentes, no puede ser. O sea, solamente en las imágenes, realmente la cantidad de personas, más de 100 personas, un peligro constante, no solo para ustedes, para sus familias también, hay que cuidarse. Bares clandestinos, discotecas clandestinas, como quieran llamarlo, pero es casi todas las semanas. Todas las semanas. De hecho, los lunes siempre tenemos esa información, porque el fin de semana sucede esto, ¿no? O sea, las clausuras, todas estas, estos operativos, y nosotros venimos y compartimos con ustedes los resultados. Increíble. Y qué pena, sería bueno, Javier, uno que otro el lunes decir, no hubo nada, no hubo par clausurado, no hubo aglomeración, todo con el respeto y el protocolo. Cuando la gente respete y entienda que esto no es chiste, señores, no es chiste. 8 con 11, vamos a la pausa, regresamos enseguida, no se vayan. Con 12 minutos, Bea. Dígame. Pin, asalto. También, clásico. Delincuencia. Lamentablemente. Mire, 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 mire. Es que lamentablemente es la información que tenemos que compartir con ustedes, amigos televidentes, porque es la realidad, la triste realidad en la que vivimos, la inseguridad. Me parece que están jugando, ¿no? Están compartiendo. Reunidos entre amigos. Reunidos entre amigos. Y entran los males armados. Esto es un asalto. Bájate. Bájate, rápido, rápido. Muy, no. No, dos. Y por ahí va a entrar otro. Como dicen por ahí, como Pedro por su casa. Increíble. No puedes estar tranquilo en tu casa, reunido con tus amigos, que entran dos. Y se cae. Se va cayendo. Ah, ya andan en moto. Se le cayó, se le cayó. Andan en moto. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaron botado? ¿Qué se le habrá caído? Ay, Dios. Me ríe. Mire usted. Pero parece que ellos se dan cuenta un poquito antes. Ah, mire, mire, mire. Porque reaccionan un poquito antes. Claro, seguramente hicieron disparo al aire. Es que igual uno siempre ya igual está como que con la tensión. Está como a la defensiva, ¿no? Le ponemos osca, como dice el pueblo. Hay que ponerse mosca y estar pila. ¿Sabes? Que antes que entren los manes, bloom. Pero igual. Vea. Y despacio. Dios santo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oiga, Javier. Y qué pena porque, imagínese, la moto, que es un vehículo que genera, que ayuda a muchísima gente con el trabajo y todo. A uno le causa miedo. Uno ve una moto y automáticamente siente miedo. Porque este tipo de delitos se dan todos los días. Y la moto es un medio que han utilizado para cumplir sus fechorías. Hay gente honesta que necesita la moto y por unos cuantos, todos los que andan en moto caen en el saco de la peligrosidad, del miedo. Que genera miedo, que genera inseguridad. Así es. Terrible. Bueno, vámonos a cosas más importantes y que son buenas. Más positivas. Más positivas. San Borondón cuenta con una playa artificial de agua dulce al pie del río Babaoyo, llamada Playa El Encanto. Mire usted. Bonito. Ve. Bonito. El alcalde Juan José Yunes inauguró el balneario que cuenta con más de 13.000 metros cuadrados de construcción. Hay un mirador, hay un malecón, hay un malecón lineal, hay iluminación y también hay áreas verdes, bien por San Borondón. Sí, y con esta obra el burgo maestro indicó que seguirán apostando al turismo para continuar con esa reactivación que tanto necesita el cantón. hizo una invitación a los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes vecinos también para que visiten esa playa El Encanto. playa artificial de agua dulce, ahí está San Borondón, 15.000 metros cuadrados, 13.000 metros cuadrados de construcción. Muy bien. Ocho de la mañana, 15 minutos, saludamos en Quito.